En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la Nación, la DIJIN y la Policía Nacional ocuparon con fines de extinción de dominio 36 bienes avaluados en 8.000 millones de pesos que pertenecerían a presuntos miembros de una organización criminal emergente, encabezada al parecer por Elkin Javier López Torres, alias La Silla o Doble Rueda, que delinquía principalmente en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Estos resultados obedecen a las acciones de priorización para afectar los recursos y las finanzas ilícitas que nutren las estructuras criminales de acuerdo con los objetivos del direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. Labores investigativas de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitieron evidenciar que los bienes ocupados al parecer serían de procedencia ilícita como resultado del accionar delictivo de la organización en el cual se destaca el envío de sustancias estupefacientes hacia Norteamérica, países de Centroamérica y el Caribe, pues alias La Silla es requerido en extradición por una Corte Federal de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica. En las últimas horas, junto con la Fiscalía General de la Nación, se lanza la operación Doble Rueda. Es en el marco de la operación el que la hace la paga contra el Quim Javier López Torres, alias La Silla. A estos individuos se le incautan bienes por más de 9 mil millones de pesos. Es importante tener en cuenta que hoy pasan a extinción de dominio. 36 bienes, los cuales están representados en 26 inmuebles, 13 lotes, 9 casas, una finca, 3 apartamentos. Igualmente, 5 sociedades comerciales y 4 establecimientos comerciales, sumado a ello un vehículo. Esos elementos inmuebles se encontrarán ubicados en la ciudad de Santa Marta y Valledupar. Gracias.